Preocupados por mejorar el ornato de nuestro cantón, nuestra prioridad es la seguridad del peatón. El municipio de Catamayo continúa con la culminación de aceras y bordillos en las calles Olmedo, 18 de Noviembre y Bolívar, obras que ya generan reacciones positivas para sus habitantes. Al contar con aceras amplias es fundamental para que los adultos mayores, personas con discapacidad, puedan circular con tranquilidad. Nuestro objetivo es trabajar con responsabilidad. Podemos informar a la ciudadanía que estamos con el proyecto de aceras y bordillos en la calle Olmedo, la calle 3 de Noviembre y también la calle Bolívar. En el primer caso en la calle Olmedo estamos con un aproximado del 50% de lo que son aceras y bordillos y en la calle 3 de Noviembre estamos aproximadamente con 10 a 20%. La calle también Bolívar, ella está en un 40% de avance aproximadamente y a futuro se estará complementando todos estos trabajos en beneficio de la ciudadanía con la finalidad de ir progresando lo que es la urbanización de nuestro cantón y esos serían los datos más principales de que estamos ejecutando como municipios. En los próximos días la tarea es complementar lo que es la calle Bolívar ya que también esto se consideraba un proyecto de asfaltado de la ciudad, entonces se va a dar prioridad a esta calle por lo que es una de las principales partes reales de la ciudad. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, Gurto Alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023